¿Viene con todo ya a disfrutar de todo eso? No, hombre, enojado lo veo usted. No, está enojado. Pero lo quiero ver con todo, oiga. Ahí bailando. Con el mago y con todo eso. Oiga, va, pues nos vemos. No, hombre, está enojado. El niño, a ver, ¿por qué está enojado? Ay, ¿qué le han hecho? Ah, a ustedes lo veo con todo aquí disfrutando. Ey, una pregunta. Usted ya la conozco. Ah, verdad. La niña que es bien hiperactiva, que... Hola. Hola. ¿Verdad que ella es la que se baja así, bien rarito, a que se cae primero? Sí, sí, sí. Pues que ella es, que se tira. Que tiene unos clavados. Va a creer. Ah, que a ver. Les cuento, se venía bajando el carrito verde y se tira. Y me dicen, no, no se preocupe, así se baja ella, me dijeron. Y yo, no, hombre, qué bonito se baja. Pero de a pique se tiró la niña. No, hombre, un charquito había. ¿Cómo estamos, gente? Bien, bien. ¿Dónde consiguieron el agua, mucha? Que vieran que yo ya no aguanto. Yo estoy pensando seriamente y tomar agua de la sequía porque ya no... ¿Ese es agua de horchata? No, hombre, ese es agua de jamay. No, de horchata. ¿Agua que sí? ¿Sí, hombre? Claro, claro. Solo hay que poner un poquito de hielito. Va y me dice cómo está. No, no, no. ¿Toma eso usted? Allá vienen más niños. No, soy yo. Qué nervios. Está metido. ¿Y David? No, bebé, no. Ahorita no interesa, po. Pues sí. ¿De dónde vienen ustedes, muchachos? ¿Del cocalito? ¿Del cocalito? No ve que me dijeron que desde Sonsonate viene una gente, imagínense. Y ahora por eso ando preguntando a ver de dónde viene la gente porque hay una que va a venir de lejos. De verdad. ¿Y a qué hora vinieron ustedes? A las nueve, a las nueve. No, no, pero yo no los vi llegar. ¿Ven a otro avión? ¿Ven a las diez y media? No, era de las diez y media en adelante. Está bueno que vengan a disfrutar. Mira que está bien rico, bien fresco. Solo que, ¿cómo que quiere llover? Sí, sí, está bueno. Vienen con todo a los niños. ¿Y solo estas niñas las pudieron traer? No, andaron mis niñas, pues ya está llegando. Ah, pues ya está bueno. Pues sí, está bueno que haya venido a las nueve. Eso, ¿usted también andaba trabajando? Ay, no, hombre. Es penoso usted, ¿verdad? Sí. Va, pues los dejo. Un gusto y gracias por haber venido. A ellos quizás ya han venido bien porque, miren, ahí andan las camisas del Salvador 4K. ¿Ustedes ya han venido a...? Ya habían venido. ¿Es su primera vez? ¿Es su primera vez de estar aquí? Sí. ¿Y se siente segura de estar aquí? Sí, hombre. Sí, ¿verdad? ¿Se siente seguro y es su primera vez? Eso me llega, me llega. ¿Pero y cómo es eso? ¿Las camisas? Allá fueron a... ¿A San Salvador? A San Salvador. ¿Y ahí llegaron? Sí, llegamos. ¿Y cómo es que yo no me acuerdo? Sí, llegamos. Pero empezó a lloverba y ya se fueron ustedes. Tenía que repartir con las camisas. Ah, ya, ¿la última vez que fuimos? Sí. ¿Al partido ese con el Faisca? Cabal, cabal. Ah, yo dije, ¿por qué no la...? Bien, parece que sí. Bien. Es que no sé, soy entre sí y entre no. Pero bien, parece que sí. Es que yo soy así como... Me borra la mente en unos por tres. Así, soy de hundita usted. Sí, yo soy de hundita. Pero, híjole, ¿la niña se trajeron, pues? No, todas ellas. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo pensé que doce tenía este. Ah, usted va a estar buena para un reto, fíjese. Sí, de pasar aquel lazo, pero así, braseado. No se atreve. ¿Para que no? No, se va a caer ahí más que viera que ahí anda la Débora. No, señorita, es una lagartita. Pero ya está chola. Y ahí se sabe andar, pues no le da miedo a los humanos. Al contrario, los besa, se los come y todo. Bien, es bien juguetona. Es bien juguetona ahí, se sabe andar, pues. Bien chévere. Bueno, pues, vine con todos ustedes a jugar. Sí, va. ¿Cómo se llama usted? Emily. ¿Trae ropa y de todo? ¿Ya trae? Trae su chaleco... Antibala, le iba a decir ya su nombre. Su chaleco de esas, para flotar ahí. Sí, eso. Chócala, pues. Va a estar con todo. Oiga, bueno, pues, lo dejo. De San Salvador, entonces, vienen, ¿verdad? Santa Tecla. Bueno, ya tengo uno de Santa Tecla. Hola, buenas. Yo sé cuántos años tiene. Hola. Diez años. Pero ya se pinta el pelo. Mira que mi mamá mía, a los 18 años, me dejó que me pintara el pelo. Mira, pues, me da la espalda. ¿Cómo se llama? ¿Usted? ¿Cómo se llama? No, a mí tan bonita es ahí porque me esconde. Venga, hombre, si yo no muerdo. Yo no como, hombre. Venga, solo me harto. Pero no como. Venga, siempre no tenga pena. Qué bonitas son sus pestañas. Yo no sé por qué, pero yo sí me fijo en los niños que... Los que han venido, los que he visto, sí tienen bonitas pestañas. Y usted tiene bonitas. Y las cejas también. Y porque tiene penas, es bien chula, ¿sí? ¿Cómo me llama usted? Leslie Fernanda. Leslie Fernanda. Fernando se llama mi hermano. Esto calla de mi hermano. ¿Viene con todo a bañarse? ¿Dónde vienen ustedes? Desde el Seibir. Desde el Seibir. ¿Y por qué nunca las he visto ustedes? Y ojo, ahí vivo. Sí, pero casi no salimos. Ay, con razón. Con razón. Ajá. Viene con todo a ver el show de todo eso y a bailar y a perrear y a comer. Viera que tenemos una sorpresa bien chula. Va a haber unos tesoros escondidos. Creo yo, pues no sé. Pero sí, va a ver, va a estar bueno esto. Va a estar bueno. ¿Y hasta qué hora va a llegar? No se sabe. No se sabe. Yo creo que sí. ¿Todo el día tiene que ser? Sí, yo creo que sí porque... Viene el mago, payaso. Esta piñata, el refrigerio, la comida, la bebida y todo eso. Entonces, ¿quién sabe? A ver a qué horas terminamos. Sí, yo creo que sí de todo el día. Así que... No, hombre. Acomode usted y usted se ahí tranquila. Que vamos a empezar. Bueno, pues... Va, pues Fernanda. Ahí la quiero ver bailando, oiga. Ay, usted. No me va a regalar una pupusa. Viera que no, gran hambre. Regale una pupusa a usted, tacaña. No, hombre. A usted le va a zafar la pupusa. Uy, qué raro me escuchó eso. No, hombre. O sea, una pupusita para comer. No, mejor mentira. ¿Va a mentira? No, mentira. No, ¿cómo se llama usted? El. Niña, Edi. No, mentira. Usted sale para el video. Va, no. Déjame usted, mírenme eso. Ella me la dio. Ponce, ella me la dio. Yo no la pedí. ¿Ustedes están de testigo, pues? Sí, estamos bien. Gracias, niña Edi. ¿Y usted de dónde viene? Uy, la he puesto. Hay que andar recolectando información. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde lejos? Del quebracho, ¿ah? Sí, yo creo que sí, se llama ahí. ¿Y ustedes? Pues, yo vengo del cocalito. ¿De cocalito? Sí. ¿También? Sí, del quebracho. Del quebracho. Uy, yo no las había visto a ustedes. ¿Ustedes me habían visto a mí? Sí, ya la habíamos conocido a través de YouTube. Ah, bueno, bueno. ¿Y en persona, no? Ajá, ni en persona. ¿Ni en persona? No, hasta ahora. ¿Usted sí? ¿Y qué es lo que me ha visto hacer usted? Yo la he visto correr en la moto. No, pero yo, es verdad que yo manejo suave. Ven, ven, ella está de testigo, que yo manejo suave, ¿verdad? En la calle. Y yo, sí. Ah, pero que yo siento que usted lo está diciendo sarcásticamente. No. La he visto caminando despacio. Vaya, vaya, despacio. Ven, ven, como dijo la vez, si despacio hay que andar en las calles. Pues, sí, vienen con todo. Y sus niños. Ahí andan viendo los adornos. Los arreglos, no, hombre, que eso ya está por empezar. Sí, hay un montón de gente y viera que ni hemos ni hecho nada. ¿Y en el enero, en serio, qué se está poniendo el agua? Ay, no, cree que llueva. Pues, así es. Ay, no, no nos aflija usted. A lo bueno que todos nos vamos a bañar. No, hombre, yo siento que la gente ya no va a ir y así. No, no creo. No se va la gente. Yo no me voy. Va, va, pero, ¿segura? Segura. Vaya, pues, y veo que es la primera que salga corriendo ahí para allá. Ay, la voy a dar a ver con el lazo. Vaya, pues, pero aquí. Sí, aquí donde estoy. Va, si se va a mojar. No, para mamá. Va a andar bien mojada. Sí. Vaya, pues. Va, 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 pues. Ay, la quiero ver. Ay, ay, ay. Ay, no, voy a ver más para allá. Miren, ojos niños. Esto quiero ver yo. Esto quiero ver yo. Miren, miren. Qué pecado. Miren. Por eso es que dejamos, por eso es que dejamos ese lazo. Porque, porque los niños, los niños sabíamos que iban a venir aquí. ¿Ves? Miren, están niños. Miren, están niños. ¿Ves? Qué diversión. La picaron las hormigas ustedes. Pueden estar viendo a las niñas, mamá. Déjale cuidado. Quiero ir a ver, quiero ir a ver a los bichitos. Miren, ya van a salir corriendo. Ya van a salir corriendo porque no vean la cámara. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Como que fuera de aquellos hormigueros. Mira, ahí viene, ahí viene la gruña el bichito. ¿Qué pasó? Pues, a ver los ibas. No, hombre. Ey, pero qué valor le dejo el bichito. Hay baja niña, hay baja niña con todo. Hay baja niña. Va, pues, pero rápido, pues. Rápido, rápido. Ay, ya está pupusa. Me van a calentando. Uy, 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 uy. Quiero ver eso. Va, ahí sí se cae. Tiene que aguantar, tiene que aguantar. Tiene que aguantar, tiene que aguantar. Con que viera nosotros. Nosotros cuando hicimos esos juegos. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Eran dos. Uno venía de allá y el otro tenía que salir de acá. Y nos encontrábamos cabal en medio. Y los dos teníamos que zamanguear esas pitas. Y el primero que cayera, que cayera, iba, iba, iba a perder. Y el que quedara ahí trabado, el que quedara ahí, iba a ganar. Y ese iba a ganar el punto al grupo. Pero, ey, es saber, no, hombre, si les cuento. Mirad, ve, todo esto de acá, todo el pellejo, pero desecho, desecho. Desecho. Lo dejé en aquel lado, ve. En un gran terrón de tierra, pero estaba seco, que parecían puyas esas cosas. Pero me arranqué toda esta parte del pie. Y así andaba jugando, así andaba jugando. Y pasé, no. ¿Y está hondo aquí? No, casi no, solo que ahí anda, ahí anda una lagarta. Y está, cuidado, porque aquí, aquí se sabía andar, ve. Pero es bien juguetona, le gusta arrancar brazos y jugar así con piernas. ¿Qué es juguetona, mamá? Sí, de verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Juegue, usted dice que se pasó diez veces y sigue jugando, hombre. En la once la va agarrar. Es bien cariñosa. No, de verdad, da besitos y así mordidas, bien rico. De verdad, da mordidas así en los bracitos, pero chiquititas. No, no, mentira usted. Si a Débora se llama, pero le llevó la corriente, hasta que el puente que estallase lo llevó, ¿cómo no se va a llevar a esa lagartita? No, pero ahorita no hay nada ahí, solo tortugas y dejas que cazan bien duros. Solo de esas ahí, pero se las arranca uno. Solo que tengan cuidado, porque no voy a hacer que haya un palito ahí. Bueno, que creo que limpiaron. Así que sigan jugando, no tengan problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ahorita solo arenita, creo que. ¿Verdad que si hay lodo? Pero mírenos, que sí les gusta. El video que vi, ¿viste cuando dan giros de retos de correr y que le echan huevo chulo en la cabeza? Ah, sí. Sí, es que es bueno, es normal hacerlo. Para nosotros no nos... ¿Quién se lo pasa, pues? ¿Quién se lo pasa? Pero así, vea, el chilazo. Espérese, espérese que quiera pasar. Va, pero, pero... Vaya. Pero que no le vale mover los lazos, que a nadie nos amangue. Ah, no, es que así está fácil. Es que solo quiera llegar allá y por eso no quiero que me se amangue. Va, pues déjala para que pase así nomás. Déjala que pase así nomás. Pero así al chilazo, vamos a ver cuánto se tarda. ¿Tiene un minuto para pasar? ¿Un minuto para pasar? Yo la primera vez... Dele, 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 usted puede. ¿Qué me ha ido? No, me quebraron la espalda ya. ¿Un minuto? ¡Un minuto! ¡Ay! 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 ¡Dale, dale, que se puede! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no lo venía, no lo venía, no lo venía! Déjala que se suba, déjala que se suba. ¡No, no, no! ¡Dale, dale, que se puede! ¡Dale, que se puede! ¡Dale, dale, dale, que se puede! ¡Dale! ¡Eso, eso, eso! No, espérate, no la voy a menear. ¡No la menea! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, que se puede! ¿No la voy a menear? Sí, sí, eso lo llevo todo. ¡Dale, dale, dale, dale! eso eso ahora nadando, pasatelo porque estos bichos no te van a dejar pasar pues sí, ¿qué decías vos? yo estaba más aguado no hombre, si no te digo que la correntada se lo llevo todo pues